amigas y amigos muy muy buen día a todos feliz día de andar hoy aquí como pueden ver rojo rojo por todas partes andamos en burlington y saben que mis amigas llegué tarde se me pegaron las cobijas el día de hoy o más bien el gallo no cantó y me quedé dormida pero aquí ando en friega como desde las 10 de la mañana andado corre corre he visitado yo como unas cinco tiendas y mis amigas rasguñando poquito de aquí y poquito de allá para ustedes recuerden me han preguntado en vídeos que si hago compras y mis amigos y hago compras para mi clientela tengo clientes que compran por pieza para ellos mismos tengo clientes que compran para negocio hasta el creo la mascara traigo toda regada que anda sube sube hago compras para negocio hago con compras personales les compro hasta lo que no así que búsquenme por whatsapp 623-332-9674 ahí siempre les contesto y ya saben si quieren irse de compras conmigo pues vamos porque yo ando más que lista aquí todos los días comprando ok así que contáctense y les explico ahí cómo es que funciona todo negocio que vamos a mirar mercancía porque la verdad ando súper acelerada y ya me quiero ir a la casa a comer o a desayunar andales pues mis amigas quiero el día de hoy vamos a empezar aquí en las carteritas porque porque sí nada más porque sí me encantó esta en 6 dólares no creo que es marca reconocida ni nada así pero de todas maneras vean el color divino es hermoso y esto qué es como un pouch de like a dream veo mucha carterita que no son de marca de anna bebé esta es de 10 dólares no le atino les digo que con la cámara mirando por la cámara como que no se le atina las cosas 10 dólares por esta de la marca bebé esta es una muñequerita tienen tres de esas aquí veo algo rojo muy hermoso es vegana mis amigas y es de parece que dice 6 dólares tiene el precio todo mucho pero hay lo que mire parece que era 6 vamos a ver aquí abajo hay que expulcarlo en mis amigas ustedes saben me encuentro personas en la tienda que miran mis vídeos mis amigas y me dicen maguita desde que empecé a seguirte le doy vuelta a todas las cosas 11 dólares por esta de la marca de disney las he mirado que anda más dinero buscando el precio y es que así se encuentran las buenas ofertas porque a veces puede mirar un producto así pero al darle la vuelta y mirar la etiqueta se da cuenta uno que está súper rebajado ese niño anda muy enojado pobrecito pero trae hambre como yo estimar en 13 dólares por estas otra bebé aquí como pueden ver todavía no llenan bien de carteras este es de 10 dólares y a ver esta muñequerita es de esta marca y es de solamente 9 dólares y de una 10 pero está ya la miramos 18 dólares por esa vamos a ver bolsas en bolsitas miro mucha que no es de marca pero ya está un poquito a poco llegando las 10 45 dólares por esta un compartimento aquí otro aquí otro aquí pero toda sierra con un cierre en la parte de arriba eso me gusta a ver si hay una 9 west muy bonita con cadenitas esta es de 40 dólares y esta que es de hojitas rojas 13 dólares por ella muchas de mis clientelas se llevaron estas bolsitas para año nuevo son como crossbody la cadenita la trae dentro platíquenme cómo les fue con su venta porque hubo algunas de ustedes que se las llevaron para intentar y ver cómo se vendían 17 dólares por esta así que platíquenme que me muero por saber si les fue bien con esas bolsitas en aquí tienen 10 crossbody pequeñita de 30 dólares así corre ajustable y estimar en 23 dólares corre ajustable también un solo cierre en la parte de arriba esta es de 20 dólares bonita verdad también corre ajustable pero esta cierra con un botón ven esta estimaren que está aquí esta es de 40 dólares trae su pouch aquí dentro y parece como que la veo la correa pero no sé si es la correa para es una crossbody me encanta como este me imagino que esto también va a traer correa para hacerse crossbody de aquí no y qué bonita el color hermoso aquí tienen las de 50 dólares esta que es esta pequeña y la grande mis amigas les voy a deber el precio porque no se lo encuentran esta hermosura de estimaren 23 dólares por ella cadena correa ajustable está hermosa verdad está durita y estas son las nuevas betsy johnson que he estado mirando de 30 dólares brillitos en la parte de enfrente cierre ahí corre ajustable pequeñitas digan para una muchachita que bonita tiene la correa amplia me encantan los colores 17 dólares por esta y trae el monedero como pueden ver si tienen bolsitas pero no mucha de las que estamos acostumbrados a llevarnos tienen rosseri para todas las que vienen aquí que no quieren bolsas de marca la verdad 13 dólares por esta esta que es 9 es 23 dólares bebé de 17 es que la mayoría de veces les enseño las cosas que yo sé que mi clientela le gusta otra rosseri en 15 dólares y se me olvida mis amigas que también tengo clientela con una clientela sino personas que miran mis vídeos a 23 dólares por esta tommy doble cierre que viven aquí en eeuu si hay veces que que no andamos detrás de lo de marca sino que andamos detrás de algo con tantos compartimentos o de tal color y se me olvida mis amigas perdónenme y disculpenme otra rosseri con maripositas en 17 dólares las tommy vean en negro 23 dólares esto tiene un botón aquí un cierre en la parte de arriba en zapatos aquí miro algunos recién llegados como porque me voy hasta abajo que estos que son de la marca calvin en solamente 35 dólares tienen varios en tamaño 66 y medio y otros que también mire son estos coloridos de gbg por 25 dólares en cuanto color hermoso ok les enseño lo que llevo en mi carrito en mi carrito llevo estos de todos los tamaños el son tenis 10 que que eso es imposible mis amigas 20 dólares estos usualmente están como en 30 y tantos y esta es una ofertona si saben que me los voy a llevar todos de todos los números porque no ni siquiera los planitos blancos están a ese precio están súper baratos me los llevo todos y aquí llevo chanclitas bueno dejen de platicar o deje ya ven les eché la culpa a ustedes dejen antes de platicar me voy a buscar todo el resto de los otros zapatos para llevármelos todos ok porque esa es una oferta lona mis amigas bueno dejen de platicar escuchen siento que andan conmigo ustedes aquí la verdad van varias veces mis amigas que veo cosas que se me hacen súper baratas como ayer les enseñe parece que unas chanclas nike los guarachas nike de hombre vean estas también nike y estas las tienen por donde le miré el precio ahorita 15 dólares y el otro día encontré unas chanclas de hombre como por 7 dólares no sé qué estará pasando si estarán tratando de sacar la mercancía o o alguien en las bodegas se está equivocando va a terminar corrido mis amigas porque mucha mercancía súper barata que me he encontrado no la verdad no no tiene sentido bueno para mi cabeza no tiene sentido mis amigas ok esto parece que son 9 y medio hay chanclas de 10 dólares de Tommy Hilfiger tienen estas 10 que parece que el año pasado también había aquí estas son de 16 dólares calvin de 10 dólares otras de 10 dólares ando buscando así mis amigas pero quiero un salpicón más de color bonitas para una clientecita que tengo vean aquí tienen parece que ya les enseñé esas más nike estas nike en 5 con florecitas a ver si están en 20 dólares también estas están en menos están en 15 dólares estas tienen como algodoncito o telita en la parte de adentro mis amigas están bonitas no como para la playa vean que hermosura secas estas son las que están súper cómodas ya les he dicho de ellas 15 dólares por esa la tienen en 9 en 8 en diferentes tamaños esta ya se las enseñe hay que buscarla donde quiera mis amigas porque donde quiera tienen mercancía hermosa vean 7 de la marca GKNY toda plástica de 10 dólares la tienen en 7 en 8 en 9 donde está el 6 compañeras ocupamos que nos envían del 6 estas náuticas también están preciosas que son estas juicy las juicy están en 15 dólares y las náuticas esas en solamente 12 bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar porque ha alargado mi recorrido por las tiendas muchísimo el día de hoy así que me tengo que regresar a casita porque tengo todo un día lleno de empacar creo que estas son navideñas verdad? 10 dólares todavía de Nickelodeon bueno me voy que el eterno me los bendiga un abrazo nos miramos aquí mañana o pasado mañana y que el eterno me los bendiga adiós y 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